Vamos a comenzar, queridos amigos, bienvenidos, bien hallados. Espero que el sonido esté correctamente. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y voy a compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Un momentito, por favor. Vamos a comenzar la sesión de la tarde. Ya estamos. Bien. Chicos, tengo que avisar, ¿vale? Porque el sonido está correcto. Tengo esa preocupación, ¿vale? He tenido un pequeño problema técnico con el micro y llevo un buen rato intentando ajustarlo. Creo que debería de estar correcto. No me reconocía los drivers del micrófono. Tengo un micrófono un poco... es un micrófono profesional y no lo reconoce. Llevo un rato, pero espero que ahora sí lo reconozca. Creo que debería de sonar correctamente. Hacerme el favor. Por favor. De momento me está dando señal. Yo veo que me da señal. ¿Se oye bien? Por favor, confirmadme. Decidme que se oye bien. Que llevo un rato con el micrófono dándome dolor de cabeza. Hola, chicos. Decidme que se oye correctamente, por favor. Y ya me quedo tranquilo. He tenido que reinstalar todo. Decidme que se oye bien, por favor. Creo que sí. Vale, gracias. ¡Qué bien! Que sí, qué bien. Gracias, chicos. Estaba preocupado por eso. Lo siento. Lamento el retraso. He tenido un pequeño problema técnico. Por eso. Ahora voy a saludar a mi familia trader. Pero antes de empezar la revisión del día del trading de hoy y de revisar los mercados y saludar a mi familia trader, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Menos mal que lo he arreglado, chicos, porque tengo un micrófono... Lo podría enseñar, pero no lo quiero mover. La verdad que no lo quiero mover mucho porque estos micrófonos son muy, muy delicados y por un momento pensé que me lo había cargado y llevo un buen rato con ello. Pero ya funciona, ya estamos en directo, lamento el retraso, pido disculpas. El mercado ahora está tranquilo, lo vamos a revisar. El euro dólar está tocando un nivel interesante. Pero antes de comenzar, como siempre, voy a saludar a mis queridos traders de All Around the World. Hola, Orlando, John, Adri, Alberto, ¿cómo estás, amigo? Wilmer, hola, Fernando, William, Julius, Raúl, un saludo, Williams, paso a saludar, encantado, es tu casa. Alex, Marta, Iván, buenos días, hola, Jesús, Raúl, gracias por avisar. Menos mal, Iván, es un micrófono muy delicado. Gracias, chicos, qué susto. Esto es Papá Noel, que yo creo que ya está vacilando. Los Reyes Magos están vacilando ya y haciendo sus bromas. Hola, Mireya, las típicas bromas del Día de los Inocentes. ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? Es ahora, ¿no? O en noviembre. El Día de los Santos Inocentes, ¿cuándo es? Es el 28 de diciembre, ¿no? Aquí siempre hacíamos bromas aquí en España con eso. Hola, Ronnie, hola, Carlos, traigo venta del euro dólar, 14.66, no lo superó. Ahora lo vamos a analizar, cuidado con el 14.10. Hoy vamos a hacer un análisis simplemente de los mercados, del Día del Trading. Voy a mirar lo que me digáis. Hoy sí que voy a mirar lo que me digáis. Siempre hay veces que me preguntáis y os digo, no, no, no puedo mirarlo ahora, tal. Hoy voy a mirar el instrumento que queráis. Aprovechar, pedir por esa boquita, ¿vale? Mañana haré un análisis global del año pasado y del año que viene. Probablemente lo haga mañana y sea una edición especial de más de una hora. Hola, Matías, Ronnie, Paul. Dólar débil al principio, ahora se puso fuerte en su sesión. Yo perdí en las divisas, pero gano en Nasdaq. Me fui con algo positivo. Dí, comenta Fernando, muy bien. Cuidado este soporte del 14.10 porque sí, lo ha tocado, pero no está rebotando mucho. Ahora lo vamos a ver. Hola, Mireia, muchas gracias, corazón. Te mando un abrazo muy fuerte desde Madrid. Encantado de que estéis aquí. Hola, Mario, Caesar, buenas tardes. Lo vamos a ver ahora. Hola, José, Julius. Un abrazo, Ronnie. Saludos desde Perú. Venga, chicos, los últimos coletazos. Es el 28 de diciembre. Los últimos coletazos del año. Saludos, PoundGen, por favor. Muy bien. EuroOssi. Muy bien, Valeria. Voy a ir apuntándome los pares, si os parece, ¿vale? EuroOssi, PoundOssi. Me podéis pedir los pares que queráis, los instrumentos que queráis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Pero, antes de nada, voy a hacer el EuroDólar, si os parece, ¿no? Bien. ¿Cómo está el eurito? Vamos a ver. Yo no tengo posición, ahora mismo la única posición que tengo abierta es una venta en el SP500, en el NAS, en el SP500, desde el 2.596. Lo llevo avisando mucho tiempo, es lo único que tengo abierto. 2.596, estamos en 2.482, voy a dejarlo correr. Cerré algo, he ido cerrando poco a poco, todavía me queda un trade, que voy a dejar correr hasta que me saque en beneficio, porque ya no tengo riesgo. Bien. Voy a ir corriendo el stop loss. Y tenía otra entrada de venta en el 2.533, pero nunca se llegó a activar, por lo tanto, la voy a eliminar y voy a ir ajustando mi stop poquito a poco, si me deja. Es el único trade que tengo abierto, bien, por hora, en Forex no voy a tocar nada, el Euro puede rebotar un poco al alza, pero en realidad viene con toda esta bajada fuerte y tiene una zona de resistencia complicada en el 1.1440. Esperad un momento que voy a poner esto aquí y voy a ir apuntando, habéis pedido el dólar index de XY. Y, gracias Valeria, estaba preocupado, no sabía si eran los drivers, la conexión, el micro, si había tenido un golpe, estaba un poco preocupado. Bien, voy a hacer el Euro. Entonces, como digo, el Euro, ¿qué ha pasado con el Euro? Ha tenido un impulso muy fuerte ayer, vamos a 4 horas, vamos a diario, mejor dicho. El Euro en diario ha superado un nivel ayer y hoy, hoy ha superado este nivel tan fuerte, el 1.1443, pero ha sido incapaz de aguantar por encima. Ojo a la presión, ojo a esa presión, pero a la vez se está aceptando cerca del máximo, por lo tanto, bueno, de esa resistencia. Yo estoy ligeramente alcista, aunque ahora, en lo que llamamos de sesión, es poco probable que termine por encima de ese nivel. Hola, Juan. Exacto, es justo lo que vamos a mirar. Hola, Kiko, Juan, etc. Fernando dice, las velas diarias en Euro, dólar, tienen mucha sombra. Es justo lo que estoy marcando en azul. ¿Lo veis? Que lo estoy marcando aquí en azul. Se ve bien el gráfico, ¿no? Vamos a hacer una prueba, que veo que se ve muy oscuro. A lo mejor un fondo así un poquito gris. Nah, muy feo, ¿no? Que no sea tan oscuro, quizás. No sé si se verá mejor así. Yo creo que no, que se ve mejor con el fondo negro. Nada, olvidaros. Pruebas mías. Como digo, el euro dólar, como comentamos, está teniendo problemas de superar. Casi toca el 1.15, ha llegado al 14.86 y ha hecho una vela con una sombra en diario muy fuerte de venta, ¿vale? Esa vela. ¿Qué pasa? Que no termina tampoco de caer demasiado y ahora ha habido una entrada aquí. Yo no la he cogido, la he visto, pero no la he cogido por el tema de la hora, porque es una hora que no me gusta operar a esta hora Forex. Si acaso haría índices. Hola, Alejandro. Índices o futuros, otras acciones. Pero esto no lo tocaría ahora. Puede rebotar perfectamente. Ya está dando un pequeño rebote desde el 1.14, prácticamente. El dólar se ha dado la vuelta hoy con todo lo que ello conlleva. Ahora vamos a mirar el dólar index y voy a ir revisando los instrumentos que me digáis. Un momento. Sin excepción, ¿vale? Bien. ¿Qué instrumentos están muy débiles de Forex ahora? El australiano está muy débil y todos los índices están bastante débiles, ¿vale? Y los commodities también. Ahora lo vamos a mirar. El dólar, fuerte. Se ha dado la vuelta del dólar. Empezó el día bastante débil. Aquí el euro, como decimos, ha generado esta sombra, esta mecha, en el 1.1444, incapaz de romperlo. Y está dándose la vuelta. Vamos a ver si aguanta el 1.14 y puede volver a testear otra vez el 1.1445. Vale. Para mí está encerrado entre estos dos niveles el euro dólar. Voy a tener mucha precaución. Favorece ligeramente la compra desde mi punto de vista y puede volver a querer testear esta zona de arriba, que estoy marcando, no digo a lo mejor hoy, pero mañana. Puede querer otra vez el precio, volver a testear el euro dólar ahí, el 1.1447, ¿vale? Atención, si cae el 1.14 con fuerza, entonces sí que estaría buscando ya ventas. Mañana, mañana hay sesiones, Fernando. Mañana os avisaré, ¿vale? Mañana os avisaré, ¿vale? Fernando con Tito Charly. Mañana lo sabréis. Yo también he pagado en ese descuento, Raúl, ¿eh? Antes había puesto una buy limit y me había ido aquí. Me había ido completamente y cuando he vuelto estaba fuera, ¿eh? No me importa, he pagado ahí, ¿eh? Que a mí no me importa enseñar los trades perdedores tampoco, ¿eh? Siempre. Hola, Andrés, Jesús, Osiyen, lo podemos mirar ahora. ¿Vale? Lo estamos viendo ahora, Estefanía. Un momentito. Entonces, tenía pendiente también esta tarde, ahora a ver si puedo subirlo y me da tiempo, porque estas fechas ya sabéis que hay muchísimo trabajo en realidad. Es el cierre del año, hay que revisar todo, preparar el cierre, ver el año siguiente, etc. Ahora hablaré de lo de la FED, ¿vale? Voy a terminar con lo del euro dólar y ahora hablo de la FED y de cómo lo veo el tema, ¿vale? Omar, hello, my friend, how are you? Por favor, todo el mundo darle un caluroso abrazo y un saludo a Omar, por favor, acaba de entrar en la sala. Es una gran persona, compañero mío de Tick Mill. Salam aleikum, Omar. How are you, my friend? You are the best. Ponerle algo a Omar para que se vaya con una sonrisa. ¿Vale? Es una gran, gran persona, la verdad. Le tengo mucho aprecio. Pound Kiwi. Y Kiwi Cat. Vale. Euro dólar. Terminando con el euro dólar, porque me estáis pidiendo, hoy me podéis pedir el par que queráis, el instrumento que queráis, lo voy a analizar, el que queráis, ¿vale? Buenas tardes, Javier. A ver, como digo, el euro está entre el 14,44 y el 1,14. Para mí está que si rompe otra vez aquí al alza, mañana el 14,44 se podría poner fuerte y podría intentar cerrar el año por encima de estos niveles, del 1,15, ¿vale? Que es un nivel interesante. Gracias por los likes, yo también os quiero. Así me gusta, chicos, así me gusta. Así me gusta, chicos. Darle una calurosa bienvenida a Omar. Está pedido, Valeria, paciencia, por favor. Acabo de empezar, Rafael, tranquilo. Gracias, chicos, por echar una mano para que se anime, Omar. Voy a leer sobre la FED de la Reserva Federal, ¿vale? Y ahora continúo con los siguientes instrumentos que me habéis pedido. Bien, la Reserva Federal subió ayer los tipos de 2,25 a 2,50. Estoy leyendo aquí, ¿vale? Mis anotaciones. Y proyecta dos subidas para el 2019 y una más para el 2020. ¿De acuerdo? Dos subidas para el 2019 y una para el 2020. Bien, ¿por qué han cambiado? Vamos a ver, tienen la expectativa de que el año que viene la economía suba un poquito más lenta porque ven que la inflación no está tan equilibrada como ellos querían, es lo que han dicho. Por supuesto, sigue habiendo riesgos, pero están balanceados, han dicho, bastante balanceados, que continuarán monitoreando los desarrollos de la economía global y financiera y las implicaciones. ¿Qué quiere decir? Yo pienso que están esperando, sobre todo, a un acuerdo comercial China-USA. Yo creo que esto es importante para la FED y parece que no, pero la FED esto lo mira, yo lo sé que lo están mirando. Están muy atentos al acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Eso todavía les hace un poquito de incertidumbre a la FED. Tienen un poquito de incertidumbre porque el camino no está claro, ¿vale? Iban a subir cuatro veces el año que viene, pero lo han cambiado a dos y a una en el 2020. Y después también está el tema de las críticas de Trump y el presidente, que eso también queramos que no ha tenido un efecto sobre la Reserva Federal, porque, claro, normalmente las cosas gusta que vayan en línea, el presidente y la Reserva Federal en línea, pero en este caso no ha sido el caso. Entonces, después ha dicho Powell que reducir la cartera de balances de la Reserva Federal no lo consideran una herramienta de política monetaria, es decir, que no van a reducir sus posiciones de los bonos que tengan o de cualquier instrumento que usen, ellos solo van a usar los tipos de momento para cambiar la dirección del dólar y de la economía. Ahora, bien, ha dicho que las condiciones financieras ayer, Powell, que son un poquito más ajustadas, pueden reducir la necesidad de más subidas, ¿vale? Y que el camino del año que viene hay mucha más incertidumbre que antes. Entonces, es probable que sea más lento, ¿vale? Y han cambiado un poquito la idea de subir tantos tipos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, lo que ha hecho, y ahora antes de mirar los instrumentos que habéis pedido, por favor, es que el dólar haya tenido ayer un día de grandes movimientos. O sea, bajó mucho en principio y luego, bueno, subiré un artículo de todas formas de la FED, ¿vale? Antes de que termine la semana para que lo leáis con calma, todas estas anotaciones. Pero vamos a ver el dólar index y luego miro los instrumentos que me habéis pedido. ¿Por qué? Porque en el dólar index se ve muy bien esto. Darme un segundo, que ya lo tengo aquí, miro el chat. Gracias, Eduardo. Un abrazo a toda la gente desde Argentina. Muchas gracias, te lo agradezco. Mucha suerte, Orlando. Hola, Estefanía. Saludos al Inbox. Queremos más análisis. Tranquila, Estefanía. Corazón. Poco a poco, ¿vale? Estoy todo el día analizando, chicos. No os preocupéis. Va a haber análisis para todos. No me voy a ir, ¿vale? Y además escribe aquí, Estefanía. No hace falta que escribas al Inbox. Escribes aquí. Bien. El dólar index en mensual. Fijaros el año que ha venido. Vamos a analizar un momento por encima esto. Ayer lo comenté. Había un en el 97 y ha sido incapaz de aguantar por encima del 97. Por lo tanto, esto pone un poquito de presión en el dólar. Cuidado, ¿vale? Porque esto está poniendo un poquito de presión en el dólar. Esto es el dólar index. Que se aplica a todos los pares de dólar, ¿vale? Ha puesto un poco de presión. Está poniendo un poquito de presión. Voy a hacerme más pequeño. Gracias por los likes. Yo también os quiero. Tener paciencia, por favor, chicos. Son muchas cosas. El 97 en el dólar index. Concentraros. Esta zona de aquí es una zona de resistencia fuerte para el dólar. Esto es el dólar en general, ¿vale? Y el año que ha tenido, 2018, ha sido un año bastante bueno. Vamos a verlo en perspectiva. Fijaros el año del dólar index. Empezó en el 88. Gracias por los likes. Empezó en el 89, 88, esta zona de aquí abajo. Y ha tenido un año bastante bueno el dólar, ¿eh? Esto es el 2018. Empieza aquí. Desde esta línea que he marcado, ¿vale? Tuvo un poquito de bajada en enero, pero después ha tenido un año bastante bueno. Entonces, ¿qué podemos esperar para el año que viene? Que así lo analizaré mañana. Es que el dólar pueda hacer un poquito de retroceso para cargar las pilas más abajo. Y luego pegar una buena subida a mitad de año en la zona del 94, ¿vale? Es una zona muy fuerte de soporte del dólar index, del índice del dólar, el 94. El año que ha tenido ha sido un año muy fuerte, ha sido un buen año, pero está encontrando problemas en el 97. Entonces, estas navidades veo complicado y en enero que rompa aquí todavía. Y es probable que haga un retroceso. Es totalmente normal. Estaros muy atentos a todas las zonas del 96, 95 y en última instancia el 94. Si cae el 94, podría empezar un mercado bajista del dólar. Un saludo, César, también para vos. Bro, ¿por qué no se puede acceder a la plataforma de Tickmill si se saca el bono de 30? Anderson, habla con soporte, ¿vale? Un abrazo, Samuel. En la página de Tickmill tenéis un chat, ¿vale? Para la gente que tenga dudas. Entráis, tickmill.com. Y aquí abajo pone chat with us. Seleccionáis español. Habla con nosotros. Chatee con nosotros. Pones tu correo y pones, tengo un problema. ¿Qué problema tengo? Este, lo pones ahí y te contestan, ¿vale? O enviáis un email a soporte arroba tickmill punto com. ¿Vale? Este no es el lugar para esas dudas porque yo además no puedo ayudarlos en eso. Gracias, Juan José. Seguimos. Poundgen, me habíais pedido. Venga, voy a ir haciendo los análisis de los gráficos que me habéis pedido. Poundgen. El yen, como podéis observar, hoy ha estado muy fuerte y lleva una bajada Poundgen de 100 pips. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Hace mucho que no lo digo. Cuando operáis Forex, estáis operando dos instrumentos. Es decir, la libra contra el yen. Son dos cosas las que estáis operando, que es lo que forma un par. Por lo tanto, siempre hay que tener eso en cuenta. El Poundgen está empezando a calentarse a la baja y tiene un soporte muy, muy interesante aquí en el 139, el 1,40. Tiene un soporte ahí muy lindo. ¡Epa! Tiene un soporte muy lindo que como caiga se puede poner muy débil y la siguiente zona está en el 138. La siguiente zona fuerte está en el 136. Si cae ese nivel, ojo al Poundgen, que puede dar una buena bajada. Bien. Esto en semanal, ¿vale? Yo siempre analizo los gráficos en semanal primero, normalmente. ¿Cuándo voy a esperar una noticia, una tendencia y un cambio alcista? Cuando rompa el 149,50. Hasta que no rompa ese nivel, para mí la tendencia sigue siendo bajista y la libra yen está muy débil. Ha roto un Fibo, 142,34. Parece que no tiene... esta semana está siendo bastante débil. Y el día también está siendo bastante débil. Por lo tanto, favorece ventas de la libra contra el yen. Cuidado, porque estamos cerca de una zona de soporte y puede rebotar. Pero la debilidad está clara de la libra y el yen está fuerte. En intradía, mañana, voy a querer buscar, en caso de que se detenga ahí, alguna venta en esta zona del 141,500. Toda esta zona es una zona de resistencia interesante. 141,50, etcétera. Toda esa zona, ¿vale? Atentos mañana. De todas formas, lo veré en el café y mercados. Favorece venta. Yen fuerte. Me habéis dicho libra o sí. Libra contra el australiano. ¿Qué pasa? Que el australiano está muy débil, chicos. Y chicas, el australiano está débil. El dólar australiano. Por lo tanto, todos los pares de dólar australiano van a estar fuertes hoy contra el propio dólar australiano. ¿Qué pasa? Que yo siempre que quiero vender el australiano voy a intentar emparejarlo con la moneda más fuerte. Y ahora mismo la libra no sería la moneda más fuerte. Buscaría o sí dólar. Por ejemplo. Aunque se está moviendo, no se está moviendo mal, desde luego. Y vamos a analizarlo en semanal. Libra contra australiano. La tendencia, ojo, es alcista, ¿eh? En realidad, todavía, ¿vale? La tendencia es alcista siempre y cuando continuemos por encima del 1,72,75. La tendencia es alcista, ¿vale? Estaros atentos a ese nivel. 7,275 en la libra contra el australiano. Ha superado el 77, que es un número psicológico también muy fuerte. El 1,777. Y la resistencia más fuerte ahora está bastante más arriba. En el 1,82. Esa zona del 1,82, ¿vale? Toda esa zona es resistencia. Voy a ir bajando en una hora. Fijaros el día como está. Ha dado alguna entrada de FIBO, probablemente. Yo no voy a hacer nada, no voy a tocar nada. Pero si da un RITES del 77,25, esta zona que he marcado en azul. Toda esa zona es interesante para compra, ¿vale? Me parece una zona interesante. Favorece compra. Ahora, curiosamente, estando tan débil, por lo tanto, el OSI YEN tiene que estar cayendo con mucha fuerza. Por correlación, ¿vale? Solo estoy poniendo, emparejando el australiano, que está muy débil, contra el YEN japonés, que está muy fuerte. Por lo tanto, tengo este tipo de acción del precio. Cuando emparejo dos monedas, una débil y una fuerte, es cuando los Fibonacci mejor van a funcionar. ¿Veis? Aquí, es donde mejor va a funcionar, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí van a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque en cuanto da un descuento, enseguida aparecen los vendedores y lo tumban. Lo tiran rápido, ¿vale? Esto ya es lo que me faltaba, vamos. Esto ya es lo que me faltaba. Lo que he visto hoy ya sí que era... No me lo esperaba ya. Alucinante. Qué fuerte. Dame un segundo, chicos, por favor. Hasta luego. El tercer ban del año, otra persona baneada, no me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba. Era algo que no me lo esperaba para nada. La gente usa el chat como un chat de contactos. Ya esto es lo que me faltaba. Buscando novio aquí en el chat. Es increíble. ¿Qué persona más triste y más infeliz tiene que ser? Yo lo lamento, la verdad. Me da pena, pero bueno. Tienes muchas fans, dice John. Yo lo lamento. Ya he borrado el comentario. Solo mixta, dice. Ha entrado una persona y ha puesto un número de teléfono. Ya sabéis que esto normalmente es todo mentira, no es real y ese número será de otra persona, etc. Ya lo he borrado y está baneada. Esa persona. Ban. Eso no son fans, John. Eso es gente que viene a aprovecharse un poco de estos canales. No le demos más importancia. Hasta luego. Ya está. Está baneada y punto. Gracias, Nicolás. Voy a dejar tu comentario abajo. Sé que es muy grande, pero lo voy a dejar ahí puesto. Que me ha gustado mucho. Luego lo leo, ¿vale? Para que no se me olvide leerlo. Seguimos. Vamos a ver entonces. El Osi Yen, como decía, Pau no Osi. Hablamos de temas importantes, ¿vale? Chicos, dejemos las tonterías para otro momento. Como digo, está alcista y el dólar australiano está muy débil. El Osi Yen también está muy bonito. Aunque en semanal está un poquito más sucio. Estoy esperando a que rompa el 78-75, que es una zona importante. Y hasta que no rompa esa zona, eso puede darle todavía más debilidad al australiano. Estaros atentos. Mañana lo voy a revisar el australiano con mucha calma, porque el año que viene puede darnos unas buenas tendencias, el dólar australiano. ¿Qué más me habéis pedido? El dólar index, ya lo he mirado antes. Me habéis pedido el Osi Yen, ya lo he mirado el Osi Yen también. Es este. Favorece ventas. Fijaros qué bajadas en diario. ¡Guau! Bajadas increíbles aquí de 300 puntos. Fibo perfecto. Para abajo. Hay que repetir, seguir haciendo esto y seguir repitiendo ese comportamiento. Pound Kiwi, no lo hemos mirado. Lo voy a analizar en semanal. Darme un segundo. Boa Tardy se equivocó de grupo. Sí, Marta. Este no es el grupo de los contactos. Pero es que por privacidad. Tengo que borrarlo y baneada. Ya no puede entrar esa persona. No le demos más importancia. Lo vamos a mirar ahora el Bitcoin. Sí, Estefanía. Hay que trabajar con los desperdientes. Claro que sí. Y el petróleo. Raúl, también lo vamos a mirar. A ver si me da tiempo. ¿Vale? Vamos al Pound Yen. ¿Vale? Pound Kiwi. Perdón. Pound contra neozelandés. Seguimos. Vaya día, ¿no? Más gracioso que tenemos. Kiko, SP500. ¿Vale? Pound contra el neozelandés. Atención. En semanal. ¿Cómo se encuentra? De momento, podríamos decir que está tendencia alcista todavía. Incluso. ¿Vale? Testeó un nivel muy importante al PIB. El 81,36 al PIB. La verdad que una entrada interesante. Ha respondido bien. Y todavía la serie sigue siendo alcista en semanal. ¿Qué pasa? Que tenemos una zona aquí de mucha resistencia. La zona del, un momentito que no veo bien, el 90. Un número redondo muy importante. Que además coincide 1,9 en el Pound Kiwi. Si el precio, está interesante este gráfico. Si el precio aquí rebota a la baja y rompe el 1,81 al 36 aquí a la baja. Entonces ya confirmaría. Y ya sería una tendencia bajista porque ya estaría haciendo series bajistas. ¿Vale? El precio. Entonces estaros muy atentos. Está interesante el Kiwi contra el La Libra. Hoy La Libra ha tenido un día más o menos fuerte. En intradía está un poquito más alcista. Pero ojo al 1,90. Es una zona de resistencia importante. Hola, felicidad. Paul, es que estás haciéndome una pregunta que no está muy clara. O sea, un vídeo que explique lo principal. ¿Qué es lo principal? Introducción para entender los pares. Monedas de referencia. Paul, eso se hace todos los días. O sea, tienes que verte todos los vídeos, Paul. ¿Qué te voy a decir? No está claro lo que me preguntas. Tienes que... Si quieres mejores respuestas, haz mejores preguntas. Porque hay muchos vídeos donde hablo de correlaciones, tengo busca de correlaciones, Paul. El año que viene, si quieres, hacemos algo específico. Me dices específicamente, Paul. Tengo una lista de webinarios para el año que viene, ¿vale? Importantes, que os va a gustar. De cosas nuevas. Pero no está clara la pregunta, Paul. Necesito que me lo aclares un poco, porfi. Profe, una pregunta, Mario. Me pasa que cuando dejo una orden pendiente, el precio la traspasa y se devuelve, pero la orden no se ejecuta. ¿Por qué me pasa esto? Gracias por compartir. Bien, te voy a contestar esta pregunta. Eso es muy raro. Normalmente tienes que tener en cuenta una cosa también, ¿vale? Hay que entender esto para que quede claro. ¿En qué instrumento te pasa eso, Mario? A que no es en el euro dólar. Bien, tenéis que tener en cuenta una cosa, chicos. Supongamos que yo tengo... Lo voy a aclarar ya, ¿vale? Para la gente un poco más nueva. Y gracias por los likes. Supongamos que tenemos una resistencia, ¿vale? Y yo pongo una orden de venta, un sell limit, justo ahí. O por encima. Vamos a suponer... Bueno, la pongo ahí, ¿vale? Un sell limit. Está claro, ¿no? Y el precio empieza a subir. Sube, 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 sube. Parece que lo toca y empieza a bajar. Y mi orden nunca se activa. Ahora te explico lo que ha pasado, Pepe. Ha sido una tontería, pero graciosa. ¿Por qué es eso? Tenéis que tener en cuenta que el precio tiene dos precios. El bid y el ask, ¿vale? Y la diferencia es el spread. ¿De acuerdo? Entonces, bid es al precio al que yo puedo comprar y ask al que yo puedo vender, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que siempre te lo van a vender a un precio peor. Es decir, esto es como si tuviera dos precios. Nunca se llegó a tocar el precio para vender, no lo llegó a tocar en realidad, ¿vale? Puedes vender al precio ask y comprar al bid, ¿vale? Entonces, nunca se llegó a tocarlo, ¿entendéis? No llegó a tocar el precio de venta de no llegó a tocarlo, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis, Mario. Para verlo más claro, podéis hacer lo siguiente en el instrumento, en el MetaTrader. Vais a el MetaTrader, hacéis clic derecho, propiedades o F8. Y en común, le dais a mostrar línea ask. Mostrar línea ask. ¿Bien? Y entonces, bajáis a 15 minutos a Entradía y vais a ver lo que os explico, ¿veis? Yo tengo ahora dos precios aquí arriba. Puedo comprar a 87.10, que es la línea roja, 87.10 y puedo vender a 87.079. Y esto es lo mismo que esto, ¿vale? Por eso no se activa tu orden, Mario. No es que lo toque, es que no lo ha tocado el precio de venta, ¿vale? Puedes vender a 87.079 y puedes comprar a 87.10, Mario. Es muy importante que entiendas esto. Gracias, Marta. Ni siquiera había visto tu respuesta. ¿Vale? En euro dólar no te pasa. Claro. ¿Por qué no te pasa eso en euro dólar? Porque la diferencia entre el bit y las que es tan pequeña, que en cuanto toca, te hace. Pero en otros instrumentos, pues el spread es un poquito más grande. Y hasta que no llegue la línea de abajo, no te hace la venta, ¿de acuerdo? Es exacto, ¿vale? Igual en la salida, igual en la entrada. Estefanía. Es exactamente lo mismo. El mercado no sabe si estás entrando o saliendo. Un buy limit, sell stop, sell limit, es lo mismo para entrar o para salir, ¿vale? Es lo mismo. Igual para entrar que para salir. Entonces, si queréis visualizarlo, le dais F8, propiedades, común en el MetaTrader. Mostrar línea ASK, ¿vale? Y ahí lo tenéis, importante. Hola, es Drubal, bienvenido. Ayer me sostuve comprar euro dólar y bueno, no pagué el jamón, dice Saulo. Un abrazo. Pero, pues nada, Pepe, ha entrado un perfil de estos falsos y ha puesto solo amistad y un número. Busco algo, ¿no? Solo amistad y un número de teléfono, como si fuera una página de contactos. Ha sido lo más triposo que he visto este año aquí en el chat. Eso y el de la matemática fractal áurea. Ese era majete también, hubo risas. Le mando un saludo desde aquí, si nos ve. Indiferido. Que dijo, el euro dólar va a llegar a tal sitio. Seguro, sí, sí, llega. ¿Por qué? Por la matemática fractal áurea. Vale, vale. Si tú lo dices, bien, seguimos. Está bien explicado, ¿no, César? A ver, yo creo que es la mejor explicación que hay, ¿no? No hay más. Gracias, Marta, también. Es la primera vez que entiendo eso. Santa madre de Dios, se me han abierto los ojos. Chicos, estoy aquí para eso. Si yo no puedo explicaros esto, entonces apague y vámonos. Estáis con Tito, Charlie, come on. Venga, vamos a continuar, anda. Vámonos, vámonos. Neozelandés contra canadiense, me habéis pedido. He dicho que voy a hacer todos los gráficos que me pidáis. Voy uno por uno. Kiwi Cat. Gracias por las risas, chicos. Bien, ¿cómo está el Kiwi Cat? Nos lo estamos pasando bien hoy, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está el patio? Bien, Kiwi Cat en semanal. A ver, chicos, ¿cómo lo veis? Un poquito de actividad por vuestra parte. En gráfico semanal. Lo puedo poner incluso en líneas que a veces ayuda un poco. Bueno, no se ve mucho. ¿Es tendencia alcista, tendencia bajista o lateral? ¿Alcista, bajista o lateral? ¿Cómo lo veis? Está complicado. Nicolás, me encanta que comentes, pero es que son súper largos. Espera y me lo voy a apuntar porque si no, no lo veo. Y luego lo leo, ¿vale? Ok, Raúl, vale, lo voy a quitar. Solo te pasa a ti eso, de todas formas, ¿eh? Me parece. Porque a mí me va perfecto, Raúl. Ya lo he comentado alguna vez y solo te pasa a ti, ¿vale? Así que lo voy a quitar. No pasa nada. Con tal de que podáis ver el chat bien, aunque sea por una persona, lo siento, Nicolás, pero lo voy a quitar y luego lo leo. No pasa nada. Lateral, dice Moisés, bajista, bajista, Camilo, Jonathan dice lateral. No está fácil. Alcista, dice Julius. Chicos, os lo dije el otro día. A ver un momento si puedo quitar esto. Esperar. Ahora. Raúl, ahora no tendrías que tener problema con el chat y podrías leer los comentarios bien, ¿vale? Si me da tiempo, al final lo miro. José. Es como un rango de movimientos largos. Me gusta José como lo está explicando. El otro día comenté, chicos, que si tenéis dudas con esto podéis ir ahí e insertar indicadores personalizados, zigzag. Y el zigzag os puede ayudar a ver mejor lo que son los precios. Los precios más bien, no. Los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, cuando tengáis dudas, yo lo que busco cuando busco análisis de tendencia, lo que voy a mirar son siempre los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, de momento, mi pregunta es, ¿el precio qué está haciendo? Máximos y mínimos descendentes. Por lo tanto, para mí está bajista. Está bajista, bien, pero también tiene aquí un mínimo ascendente, podríamos decir, ¿no? Estoy haciendo análisis tendencial, acción del precio. Entonces, podríamos decir que está comprimiéndose el precio, ligeramente más bajista por los máximos, pero también tiene un lateral muy fuerte en semanal, ¿eh? No es fácil, ¿de acuerdo? No es como en la pizarra, ¿vale? Cuando dibujamos en la pizarra. El precio es más sucio, lo que me indica que probablemente este par, el kiwi contra el canadiense, pues sea un par que voy a intentar evitar, porque no está tan limpio, o lo que voy a buscar es vender en la zona de arriba y comprar en la zona de abajo, porque no tiene una tendencia clara, ¿vale? Todo lo que habéis dicho está correcto. Obviamente, Miguel, pero aquí estoy observando hasta el 2013, Miguel. Dice, todo depende de cuánto bosque quieras observar. Hombre, a ver, si quito un poco más de zoom, podría decir que es alcista, sí, pero no porque está teniendo problemas a cero máximos. Da igual, en realidad. Hay que ponerse un límite, obviamente. Estoy mirando aquí desde el 2009. ¿Te parece bien? Bien, vamos a dejarlo neutral, ¿vale? Neutral, ligeramente bajista, y yo buscaría solamente ventas arriba, compras abajo. Es decir, ahora puede ser un buen momento para vender el neozelandés, ¿vale? ¿Por qué? Porque está teniendo problemas en el 92.27. Bien, está teniendo una resistencia y está teniendo problemas. En diario se ve un poquito más alcista, es verdad, pero cuando caiga el 90, 70, sí que se podría poner bastante débil el neozelandés. El canadiense se podría poner fuerte y el neozelandés podría caer. Mario dice, es gracioso porque las operaciones ganadoras no entran, solo las perdedoras. Claro, porque estamos hablando del ejemplo de lo del beat y las... Claro, porque cuando un trade es muy bueno, un nivel es bueno, es tan bueno el nivel que a veces ni lo toca, cae antes de tocarlo, ¿no? Cuando el nivel es malo, pues lo suele atravesar y te hace la entrada y luego va tu contra, ¿no? Pero no te preocupes por eso, Mario. Sí, Pepe, una persona buscando contactos. ¿Con el tracón dice el de contacto? ¿Qué era? ¿Con extraterrestres? Pepe siempre hace buen humor. Me gusta. Muy de película, Pepe, de película. Vale, seguimos. Bitcoin y luego ya voy al SP500 que me lo ha pedido Kiko. Bitcoin. ¿Cómo está el Bitcoin? Vamos a mirarlo en mensual. Dios, qué bonito. Este gráfico pasará a la historia de los gráficos. La primera criptomoneda del mundo, la primera gran burbuja donde muchos sueños se han roto, muchos millonarios también se han hecho de la nada y algunos sueños se han roto. Lamento mucho por la gente que ha perdido el dinero. Es triste y lamentable, pero tenéis que tener mucha precaución con el santo grial, la gallina de los huevos de oro, como decía Nicolás, todo eso tenéis que tener mucho cuidado, porque no existe, chicos. Yo voy a hacer ya una década pronto y esto es un trabajo que requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina, estudiar, etc. ¿Vale? Steven dice, ¿Qué libro piensas que es el mejor que has leído para Forex? Trading en la zona, de Mark Douglas. Lo pongo en minúsculas para escribirlo más rápido. ¿Vale? Steven, Trading en la zona, de Mark Douglas. Para mí ese es el mejor libro que he leído de Forex y de cualquier mercado, es la verdad. Y si os gusta, podéis leer el suyo, el primero que escribió, que es el Trader Disciplinado, de Mark Douglas. Es el primero, el último capítulo, los dos últimos capítulos de su primer libro, de el Trader Disciplinado, son muy, muy buenos. Tenéis que leerlos, ¿vale? La gente que ya se haya leído mucho Trading en la zona, a ver si me traigo la librería aquí, que estoy preparando aquí cosas nuevas para este año, aquí, para hacer entrevistas, aquí. Ya os diré dónde está, podéis venir a verme. El último capítulo del libro, el Trader Disciplinado, de Mark Douglas, que por cierto, Mark Douglas usa también Fibonacci, para que lo sepáis, por algo será. El último capítulo es muy bueno. Un saludo. Fijaros el Bitcoin, chicos, qué locura, ¿no? Y además, el Bitcoin está bonito porque tuvo varias burbujas de antemano también. Otras burbujas pequeñas, que aquí ya no las veis, pero tuvo otras burbujas, que habría que poner el gráfico en escalas... Vamos a intentar... Voy a buscarlo, a ver si puedo hacerlo. Semilogarítmica, ¿vale? Para que lo veáis. Bitcoin, USD... Bien. Vamos a ir a mensual, una semana, y voy a intentar poner el gráfico en escala semilogarítmica, creo que se puede. Escala logarítmica, perfecto. Sí se puede. Fijaros qué diferencia, ¿bien? Ahora se ve de otra manera, ¿vale? Esto es el Bitcoin en escala logarítmica, ¿vale? Es una manera diferente de dibujar... Lo que pasa es que aquí no hay tanto dato como yo esperaba, solo desde el 2015. Solo desde el 2015. Y fijaros, se ve diferente. No tiene tanto dato como yo esperaba. ¿Por qué tengo solo data del 2015 aquí? Si el Bitcoin lleva desde el 2013, por lo menos, ¿no? Este dato está un poquito... Bueno, aquí el Bitcoin empezó valiendo muy poco. No sé si este data estará corrupto o no, estará bien o no. Pero como podéis ver, en escala logarítmica se ve diferente, ¿vale? Esto es importante. Porque las grandes tendencias, como el cambio es tan increíble al final, esto no se ve bien. Entonces hay que cambiar el tipo de escala de los precios para que se vea de otra manera mejor. ¿Veis? Aquí esta es la primera burbuja. Bueno, esta es la segunda, probablemente. Me voy a quitar un momento. O me pongo aquí. Hay algunas velas que están corruptas. Esto que veis aquí a la izquierda es la primera gran burbuja del Bitcoin, una de las primeras, donde pasó de valer 70 dólares, a valer 1.000. Hasta el 18.000, la gran burbuja madre, la gran burbuja grande, el burbujote, burbujón, hasta el 18.000, 19.000, y luego ya la rotura. Ahora bien, si lo vemos en escala logarítmica, no se ve tan bajista, la verdad. Esta tendencia bajista, sí, ha roto el 6.000, a la baja, está débil, vamos a bajar a diario. Aquí sí que se ve mucho más bajista, ¿vale? Hola, Lu, hola, Alfred. Ya lo hemos hecho, Mario, todo eso. Películas, mis películas favoritas de trading, mirad, os lo voy a pasar. Además, ese mola, ese webinario. Tener un poco de paciencia que ya voy a mirar el resto de gráficos. Mis películas favoritas de trading. Esta sesión me lo pasé genial, nos lo pasamos genial. ¿Dónde está? Que no lo veo, hicimos uno de cine. No lo veo. Películas favoritas. Mis películas favoritas sobre trading. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Este os lo recomiendo, ¿vale? Este es un día para palomitas, ahora que vienen las navidades. Lo hicimos hace seis meses, ¿vale? Os lo dejo en el chat. Mario, ahí lo tenéis, ya está hecho. Mis películas favoritas de trading, mías y de muchos de los seguidores. Y de libros también hemos hecho muchos. Por lo menos dos o tres. Vale, entonces el Bitcoin. ¿Cómo está el Bitcoin? Para mí, voy a poner otra vez la escala normal. Voy a quitar la logarítmica. Bien. Para mí el Bitcoin está muy débil y yo lo quiero comprar, pero en el 300. Es decir, mucho más abajo. ¿Veis? Si quito la escala, si pongo la escala normal, veis que casi apenas se ve bien, se ve diferente. Tengo que quitar, tengo que alejarme. ¿Veis aquí la primera burbuja del Bitcoin? Aquí está la primera burbuja en el 2013. Después hubo otra segunda burbuja de 200 a 400 y varias subsiguientes burbujas. ¿Qué pasa? Que para mí el Bitcoin está débil, ¿de acuerdo? Ahora bien, está haciendo retroceso y para mí favorece una venta. ¿Qué os voy a contar? ¿Dónde? 4.520, 5.315 y en última instancia el 6.000. El Bitcoin para mí está débil, pasará a los libros de historia como la primera criptomoneda y la gran primera burbuja de las criptomonedas, pero ha abierto la puerta a otras monedas como el Ethereum, Ripple, Dash y otras muchas que están subiendo mucho en cuanto a volumen y liquidez. Un conocido se montó una granja con un montón de pasta en recursos y tecnología que parecía que iba a tener su propia mina de oro y tuvo que cerrarla porque ni para luz. Lo de las minerías, las granjas de minerías, sí, asdrúbal, así es. Ahí está el enlace, Fernando, ¿vale? Pero podéis recomendar películas. Bitcoin, hecho. Yo estoy bajista. Me interesa venderlo. Bueno, seguimos. S&P 500. Yo tengo un corto, Kiko, y sigo vendido. He vendido ahí en el 6.000, en el 2.600. Es un trade que no me puedo perder. Mi religión de trader no me lo permite, perderme este tipo de trades. Es imposible para mí evitar esto. Si yo lo veo, estoy entrenado para tomar este tipo de acciones y de decisiones. Aunque pierda, tengo que saber qué estas decisiones son. Tengo que cogerlas. O sea, es así. Es lo que hago. Es imposible para mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he entrenado. Es decir, y ahora mismo ya me está pagando. He cobrado ya parte, porque entré con varios lotes. Y ya estoy cobrando, ya tengo para pagarme el cordero de Navidad, el pollo. O el pavo, o lo que cada uno quiera comerse, ¿no? O los regalos, ¿no? Para la familia. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones no suceden mucho y hay que estar muy atentos. Un primer impulso fuerte, un rebote y después el segundo impulso que ha roto el 2.600. Estoy en semanal, Standard & Poor's, SP500. Ha roto como mantequilla ese nivel y más aún, ya ha superado el 2.532. Por lo tanto, yo voy a seguir vendido, voy a ir bajando mi stop loss, cuando quiera que me saque, ¿vale? Pero el SP500 está en semanal, es tendencia bajista, ¿bien? Siempre y cuando que se mantenga por debajo del 2.532. ¿Listo? Si rompe el 2.532 al alza, entonces se podría dar la vuelta. ¿Vale? Por lo tanto, ahora, ¿cómo me subo yo al carro? Sería mi siguiente pregunta. Bien, marcaría los soportes y resistencias importantes o interesantes y buscaría esas zonas para subirme al carro. ¿Dónde? Pues en el 2.532, como he dicho, esa zona es una zona de resistencia importante. 2.500, 2.490, también toda esta zonita de aquí es interesante. Y el 2.600, de momento, porque no hay mucho más. En cuanto a soporte, el 2.413 sería el siguiente soporte importante. Y si el SP500 está bajista, significa que el resto de índices van a estar bajistas. Buen rebote del euro, ¿eh? Al final ha rebotado ahí bien unos cuantos pipos. Fijaros los índices, como he dicho antes, están todos, todos en rojo, excepto el VIX. Dow Jones, menos 1.5, SP, 1% abajo, 1.50 abajo, 1.30 abajo, todos. El DAX, 2% abajo. Todos los índices en rojo, hay que aprovechar y dejarse llevar por esa debilidad y vender, chicos. Antes, hace muchos años, solo se podría hacer compra en algunos instrumentos. Ahora se puede hacer venta también, chicos. Entonces, se puede vender. Entonces, aprovechar estas grandes oportunidades y dejar correr. 10.567, buen nivel en el DAX, soporte, puede romperlo pronto. Bien, SP500 hecho, me falta el petróleo, USDJPY y OCCAT. Los voy a hacer rápido, ¿vale? El resto no me da tiempo porque quiero leer un par de comentarios antes de terminar. Vamos a hacer el USDJPY, ¿vale? De todas formas, mañana voy a hacer café y mercados. Hoy solo estaba revisando un poco la acción del día de hoy. El dólar ahora, de repente, está otra vez débil. Mucho cuidado porque la noticia de ayer, ojo, el yen ha estado fuerte. Fijaros la gran bajada de hoy. Gracias por los likes. Voy a analizar el USDJPY en semanal. Hay un soporte muy importante aquí, el 111.18, 180, ¿vale? Estamos justo ahí. Si cae ese nivel, se puede poner bastante débil y cambiar un poquito la tendencia, ¿vale? Gracias por los likes. Nos puede llevar hasta el 108.41, que va un poquito en línea con lo que os decía del dólar index, del índice del dólar. Puede estar débil en los primeros meses del año, el dólar, para después recuperar con fuerza y subir a finales o a mitad del año que viene. Dólar yen, si rompe el 111.18, nos puede llevar hasta el 108.40. ¿Vale? Bien, voy a proseguir. Está bonito para venta, desde luego. Aunque está en soporte ahora, ojo, ¿eh? 111.17, 110.75. Cuidado porque está en soporte, ¿vale? Eso es interesante. Esa zona es una zona muy interesante y tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Osicat no tiene mucho interés para mí porque está débil contra débil. No lo voy a operar, estaría muy sucio. Es un par que no voy a operar porque está sucio. Chicos, ya no puedo más con el gráfico. Dios. El Osicat me voy a poner las gafas que me permiten ver a las personas desnudas. Estas gafas son mágicas. Te las pones y ves a la gente desnuda. Es impresionante. Darwin, para poner los precios en el FIBO tienes que hacer doble clic, propiedades, clic derecho. Y en descripción poner porcentaje dólar, ¿vale? Te lo dejo ahí. Como digo, el Osicat está bajista también, pero muy neutral, muy sucio. Fijaros que suciedad no tiene mucho, para mí, mucho interés en semanal. En diario sí que está un poquito alcista porque el canadiense está débil. Siempre y cuando estemos por debajo del 0.9540. Pero yo no lo operaría, la verdad, sinceramente, este par. Porque está débil contra débil. Hay una resistencia en el 9650. Soporte 9540. Y ahora vamos a mirar el petróleo para terminar. ¿Qué me parto? Molaría, ¿eh? La verdad es que molaría. Sería original. Quiero un par de esas gafas, dice Leo. Te las pones para hablar en público, ¿no? Lo típico que dicen, el típico consejo. No, para hablar en público, si te da vergüenza, imagínate a la gente desnuda y tal. Y decía uno, había un chiste, dice, yo, si salgo a hablar en público y me imagino a la gente desnuda, peor todavía. Me pongo más nervioso. No, pero sí, siempre pienso, siempre hago esa broma con las gafas. Me las pongo y todo el mundo quiere tenerlas. No. Pues no lo sé, Miguel Ángel, ya veremos. ¿Crees que sea una gran recesión para el SP500? Dice Carlos Miguel Ángel, ya que está bajando con gran fuerza. Mañana voy a hablar de las tendencias para el año que viene, Miguel Ángel. Me guardo un poco para mañana, ¿vale? Porque mañana voy a hablar de esto, mañana. Del SP500 y las tendencias para el año que viene, mañana por la tarde. Petróleo. Como he dicho antes de irnos, el petróleo tiene una situación curiosa porque está bajando, el dólar está más o menos fuerte, pero está bajando el petróleo. Y estamos en una zona ahora que es el 4,661, que ya lo ha roto, por cierto, ya lo ha roto y estamos por debajo. Entonces, para mí, mientras estemos por debajo del 4,661, sigo bajista. Ahora bien, si se da la vuelta aquí, puede ser que haya algunas... Esta zona de aquí, en realidad, históricamente fue una zona de demanda. Lo estoy marcando ahí, ¿vale? Históricamente fue una zona de demanda, ¿vale? Lo podéis ver a la izquierda. Es muy importante pensar en lo siguiente, chicos y chicas. El precio tiene memoria, ¿vale? Hay que pensar que la última vez que estuvimos ahí, mirar a la izquierda para ver qué hizo el precio. Históricamente, esa zona del 46, del 44, 45, es una zona de demanda. Entonces, es posible que veamos un cambio de tendencia ahí. Pero a corto plazo, ahora mismo, está débil. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en intradía, esperar a que el precio empiece a hacer un cambio de serie y empiece a hacer un cambio. Para no entrar el primero a lo loco, sé que hay un soporte abajo muy fuerte. Entonces, lo que voy a hacer es, para no entrar el primero, esperar, ya lo ha roto, a esperar a que el precio ya empiece a hacer sus cambios. Y ya cuando, en intradía, en una hora o en dos horas. Cuando ya vea que el precio está empezando a ser un poco listos e inteligentes, pensar en eso, no comprar el primero, ¿no? Cuando veáis que el precio ya está empezando a cambiar su serie y veáis un poquito de momentum y velocidad al alza y demás. Entonces, ya podéis ir buscando compras ahí, quizás. Lo más cerca posible al soporte, obviamente, porque así tengo mejor riesgo-beneficio. ¿Vale? Esto es el petróleo. Está bonito, ¿eh? Míralo en el blog, César, ¿vale? Claro, exacto. Gracias, Miguel Ángel, por tu ayuda. De verdad, te lo agradezco. Chicos, hay que estar un poco... Si sois seguidores de esto, tenéis que ir al blog, Café y Mercados. Le dais al Café y Mercados, ahí están las sesiones. Mañana a las 9.30 tenemos Café y Mercados. Mañana sí hay. Y luego a las 5, a la misma hora de hoy, sesión especial de Navidad. Resumen 2018 y tendencias 2019. Voy a leer el comentario de Nicolás, que ha dicho antes, Perdón el atrevimiento, me gustaría sugerir un tema para una charla, que es sobre opciones binarias. Que vos, con toda tu experiencia y seriedad, puedas explicar por qué son falsas, por qué no sirven y por qué no hay que meterse en ellas. Veo que mucha gente está muy enganchada con las binarias por culpa de la publicidad y marketing, bla, bla, bla. Vale, Nicolás, a ver, es que si hacemos un este de opciones binarias, le estamos dando publicidad. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Por qué no operar opciones binarias? Ya estoy dándole publicidad, ¿no? Pero un día voy, sí que voy a hacer un webinario de los peores instrumentos o los peores vehículos de inversión, mejor dicho. De los peores vehículos de inversión y uno de ellos es las opciones binarias. Y le voy a explicar claramente por qué para mí, con datos y hechos, cosas objetivas, por qué para mí son muy malas. Y luego el otro comentario de Nicolás también, que lo aprecio mucho porque lo ha puesto con mucho cariño y lo voy a leer. Dice, hola Carlos, gusto verte a seguir aprendiendo porque tus vídeos, charlas, transmisiones, es lo mejor que vi en estos dos años que estoy en Forex. Hay mucho vendehumo y falsos gurús. Un viejo trader me dijo un día que el que sabe de verdad opera en el mercado y enseña libremente. Y el que no sabe vende cursos, prometiendo la gallina de los huevos de oro. Así es, estoy de acuerdo contigo, te agradezco muchísimo tu comentario, Nicolás, tu presencia aquí y echar una mano y apoyar a este gran mundo que es el trading. Que es un mundo que tenemos que hacerlo más profesional porque el problema es que ahí han entrado mucho, muchas personas poco profesionales. No me enojo, César, tranquilo. Ha entrado mucha gente de otros negocios, de marketing, de no sé qué, de cosas que no tienen ni idea de trading y están bajando el nivel. Y mi objetivo es subir el nivel de trading, ¿vale? Por cierto, buen rebote de euro-dólar, ¿eh? Yo porque me tengo que ir, antes de irme que lo veáis claro, fijaros el FIBO, ¿eh? Para que luego digáis, no, el mercado es aleatorio, es azaroso, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Fijaros ahí que entrada, ¿eh? Uf. Podría haber continuado la baja también, ojo, ¿eh? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Bien, buen rebote ahí del euro, ya no creo que se mueva mucho más. Chicos y chicas, tengo que cerrar la sala, ha sido un verdadero placer estar aquí hoy con vosotros. Nos hemos reído, ha habido alguna situación graciosa. Gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia, por estar ahí. Y mañana a las 9 y 30, Coffee and Markets, como siempre, y por la tarde especial de Navidad. No os lo perdáis, ¿vale? Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Paul dice, lo cogí por ti, ¿ves? La gente gana dinero. Muy bien, eso se trata. Yo no lo he cogido, la verdad, porque estoy ya fuera de mi horario. Y me da igual, es que no me molesta, o sea, no me enfado cuando veo una operación y se me ha pasado. Y digo, ah, ah, vale. O sea, no me enfado porque sé que esto todos los días repite patrones. Igual ayer, lo mismo. Vale, esto va a seguir, chicos, va a seguir infinito. O sea, no os preocupéis. Vale, vivir el presente, ¿ok? Bien, mañana más y mejor. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Buen trading. Hasta mañana, aquí. Con Tito Charlie, la familia Trader y Ticmil, por supuesto. No sé si se ve aquí, sí. Ticmil, por supuesto. El broker que patrocina estas sesiones. Mañana, más y mejor. Cierro la sala. Un abrazo, familia. Hasta mañana. Buen trading. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.